¿Sabías que los animales más pequeños del mundo son los tardígrados o osos de agua que son criaturas de menos de un milímetro de largo que pueden sobrevivir a temperaturas de hasta 150 grados o a temperaturas de a casi cero absoluto y se encuentran tanto en tierra como en agua como por ejemplo en musgos ríos y océanos es decir pueden vivir en cualquier lugar. ¿Sabías que el animal que puede permanecer totalmente congelado es el veloideos que pueden aguantar hasta 10 años y son una clase de rotíferos que se encuentran en agua dulce y en tierra húmeda y tienen típicamente una corona bien desarrollada dividida en dos partes en una cabeza retráctil y se pueden desplazarse nadando o arrastrándose. La medusa más venenosa del mundo es la avispa de Marochironex flequeriel y se dice que su picadura recuerda a una salpicadura de aceite hirviendo debido a el dolor y el escozor que provoca llegando a paralizar el corazón de su víctima en pocos minutos debido que nos pica con su más de 70 tentáculos de más de 3 metros y suele habitar en las costas de Australia. ¿Sabías que Leumigipes Persepone es el animal que más patas tiene del mundo ya que cuenta con más de 1.306 patas cortas y este animal mide 0,95 milímetros de ancho y 95,7 milímetros de largo con una cabeza cónica con antena y pico pero sin ojos y suele habitar a más de 60 metros bajo tierra en diferentes zonas de Australia? ¿Sabías que una luna es el satélite natural de algún planeta es decir que hay algunos planetas que no tienen ninguno y otros que tienen más de 60 y la Tierra tiene su propio satélite que se encuentra a 384.400 kilómetros y con un diámetro de 3.476 y tarda 27,32 días en dar una vuelta con Pmeta sobre sí misma y es posible verla en el cielo cada noche sin necesidad de un telescopio? ¿Sabías que un terremoto es un movimiento violento del terreno ocasionado por la liberación de energía que surge del interior de la Tierra y esto puede surgir de una fuente natural como es el rompimiento de rocas, de la corteza terrestre o de una erupción volcánica y también puede estar producido por fuentes no naturales, como son las explosiones y estos movimientos violentos del terreno producen tsunamis? ¿Sabías que la lava es un material pastoso derretido o en fusión que sale del interior de un volcán que puede recorrer grandes distancias antes de enfriarse y solidificarse y en este sentido se pueden distinguir distintos tipos como lava fluida, lava fluida activa, lava petrificada, lava intermedia y lava viscosa o ácida y todo estos tipos de lava destruyen todo lo que se encuentra a su paso hasta enfriarse o caer en el mar? ¿Sabías que la pequeña isla de Aoshima ubicada al sur de Japón es conocida como la isla de los gato debido a que este lugar está habitado por más de 120 gatos es decir hay menos habitantes que gatos y los primeros gatos que llegaron fue para combatir una plaga de ratones que había en la isla y en los barcos pesqueros y de ahí se fueron reproduciendo hasta se una plaga es decir haber demasiados pero como en Japón, dar de comer a los gatos da buena suerte los dejan con vida y fue ahuntando cada vez más el número de gatos hasta hacerse saber mundialmente y convertirse la isla en un sitio turístico muy visitado ¿Sabías que la serpiente más larga del mundo es la pitón reticulada que llega a medir hasta 10 metros de largo y esta es autóctona o se encuentran en Asia sudoriental Indonesia y Filipinas habitando en los bosques lluviosos en zonas cercanas al agua y no es venenosa ya que ataca a sus presas estrangulándolas y en la actualidad la más larga encontrada llegó a medir más de 10 metros de largo ¿Sabías que el lugar donde hay más estalagmitas y estalactitas del mundo es la cueva de la flauta de caña llamada? así por la caña que crece en su entrada que se puede usar para crear flautas siendo una cueva de formaciones de roca caliza situada a 5 kilómetros al noroeste del centro de Guilin en China siendo una atracción turística desde hace más de 1200 años siendo visitada por dirigentes del partido y del estado así como también de jefes del estado e imponentes personajes de diversos países ¿Sabías que el lago más grande del mundo es el mar Caspio con 371.000 kilómetros cuadrasos aunque también se le dice que es el mar más pequeño del mundo situado entre Europa y Asia siendo de agua salobre y es el acceso a diferentes recursos minerales como petróleo y gas natural como también tiene acceso a pesca y aguas internacionales ¿Sabías que el lugar más frío del mundo habitado es el pueblo de Oimiakon en Rusia y este pueblo sólo tiene 920 habitante ya que allí siempre es invierno ya que hace temperaturas de hasta 62 grados bajo cero es decir siempre hace un invierno invernal y la vida en Oimiakon es un infierno insoportable y desesperante. ¿Sabías que existe una isla llamada Island Volvo que es literalmente un coche de la marca Volvo sobre un montículo de piedras que fue creada por Scott Mann con la DEA de crear un concurso en el que la gente debía adivinar cómo llegó el Volvo a estar en el montículo en el medio de un lago pero nunca se llegó a hacer tal concurso y acabó dejándose abandonado el Volvo en su actual ubicación que es una granja de propiedad privada en Ottawa y Guinness en Estados Unidos y en la actualidad se puede encontrar en Google Maps. ¿Sabías que la especie animal más antigua del mundo es el Triops que existe desde la prehistoria es decir desde la era de los dinosaurios y son unos pequeños crustáceos notostráceos de la clase branchiopoda que tienen dos ojos compuestos internos y un onaupliar y un caparazón achatado cubriendo por una cabeza y cuerpo segmentado y numerosas patas articuladas y se encuentran en el agua en lagunas balsas y charcos. ¿Sabías que un iceberg es una masa de hielo flotante desprendido de un glaciar o una plataforma de hielo debido al calentamiento global que sobresale parte de su superficie del mar es decir que no está cubierto en su totalidad por agua y está formada por escarcha y nieve y midiendo centenares de kilómetros y se encuentran en la Antártida o en los casquetes polares de Groenlandia. ¿Sabías que el animal que más cría no es el conejo como podemos llegar a pensar sino que es un pez llamado pez luna ya que puede llegar a poner hasta 300 millones de huevos de una sola vez y este es un pez con semejanza con la luna de ahí su nombre de 1,8 metros y 2.300 kilos y se encuentran en los océanos indico pacífico y atlántico como también en el mar mediterráneo. ¿Sabías que el árbol más grande del mundo encontrado es secoya sempervirens más comúnmente conocido como secoya roja con 115,55 metros de altura y 600 años de antigüedad aunque puede llegar a vivir hasta más de 3.400 años y este tipo de árbol se encuentra en en california en el parque estatal big bass en red woods. ¿Sabías que el desierto más grande del mundo es el desierto polar ártico con 13 millones 700 mil kilómetros cuadrados que abarca territorios de rusia groenlandia canada y alaska con temperaturas muy inferiores a 10 grados con animales como oso polar renos zorro ártico güey almizclero lobo ártico o la liebre ártica entre muchos otros. ¿Sabías que el pez más grande del mundo es el arapaima originario del amazona aunque también se encuentra en otros países de sudamérica como perú ecuador brasil colombia venezuela guayana surinán y guayana francesa con tres metros de largo y con un cuepo de forma ovalada aerodinámica con una cabeza grande y aplanada y su mayor depredador es el hombre. ¿Sabías que el interior de la tierra es líquido pero no es su totalidad es decir como ya sabemos que el interior de la tierra está dividido en diferentes capas que son corteza manto superior manto inferior núcleo externo y por último el núcleo interno que es la capa que está líquida ya que está a misma temperatura que el sol que es a más de 5000 grados de temperatura. ¿Sabías que las algas son grupo de organismos vivos eucarióticos muy diverso parecidos a las plantas con la capacidad de hacer la fotosíntesis del reino protista que se encuentra en los ríos los lagos y los mares ya que pueden estar en agua salada en agua dulce y en agua salobre que es una mezcla de agua salada y agua dulce y suelen aparecer debido a que la temperatura del agua es tibia ya que hay una buena iluminación